Estamos aquí, en nivel 100, con Nacha García de Abilite. Muy bien. O sea, yo he hecho muchos juegos. Fish and Mouth, Tairon, Tairon y Samurai Defenders, Cosmic Fighters, After Zoom y toda una serie de juegos, o aplicaciones musicales para The Save World. ¿Cuál crees que es el juego que realmente le marca como desarrolladora? No sé si puedo decirlo yo. Para alguna gente somos los que hacemos un show, a otra gente le gustará más el juego Fighter. A mí me da igual. Hacemos bastante variedad, la verdad. Un juego bastante diferente. Aquí tenemos Fish and Mouth, un juego de pesca, que no es un juego de pesca, ¿lo usas? No es un juego de pesca, no. Si este es un juego de pesca, Mario es un juego de contraria. Vale, vale. ¿Cómo se le ocurrió la idea de hacer arcade en la pesca, que antes no se conocía por José Gabás y lo rapara en Activision? A ver, la idea original de este juego, viene por mirar a ver qué se hacía con el mando de la Wii. ¿Tú? Sí, en realidad. En vez de ganar un poco el mando de la Wii, se me ocurrió a mí que apetecía como coger algo con el mando. Vale. Y a partir de ahí, pues bueno, te haces así con el mando rápidamente, ya te imaginas que lo crees en una cosa. Usted nos comentó antes de empezar la entrevista, que uno de los problemas que muchos medios dijeron, que el control era incómodo. Y usted dijo que en la versión japonesa, se puede controlar el mando y saltar de una forma más cómoda, porque el juego es muy divertido en planteamiento, pero el control no le hace toda la justicia que debería. ¿Por qué no pueden meterlo ahora mismo? ¿Meter ahora mismo el control como está? A ver, no... Como está en la versión japonesa. No se puede subir parches de jugabilidad y esto. Podría hacer el descontrol la tienda, así que todo el mundo después esté haciendo mejoras. Entonces, bueno, el juego de esta silla queda así. Está contento con los resultados, ¿verdad? Bueno, esto es una experiencia. Es el primer juego de Wii. Vale. Vamos a ver con la idea de hacer la serie Música para The Seawear. ¿Crees que a algún músico le puede soltar un estilo? ¿A un músico experto o a un músico aficionado? Pues mira, yo sé de músicos profesionales que se han comprado la consola para poder tener el piano. Porque lo usan como si fuera un bloc de nota musical. A veces se ocurre una canción, la toco con el pianito y como se puede grabar, pues de alguna manera se le sirve de bloc de nota. Vale. Usted ha traído también aquí Afterzoom para The Seawear. Usted no es como un espíritu de laboratorio en el coca. ¿Podría empezarlo mejor? No. ¿Qué ha dicho? No coca cola. ¿Qué? Pues hacer la fórmula de la coca cola. Pues ver las cosas y... Vale. La idea del juego es ver los insectos o microbios que hay en el mundo tipo Invitimas. ¿Se basaron en el juego o se ocurrió de repente la idea de pequeños monstruos con la cámara DSI? No, no me va a ser para nada de limpieza. O sea, esto se me ocurrió barriendo el piso soltero. Porque claro, digo, hombre, si aquí he visto que se ve la simple vista, como un cliente tiene que ser la hostia, ¿no? Con la cámara y tal y... Vienen ahí. Vale. Bueno, también... Masterzoom Gairoja Samurai Defenders. Fue un juego que ustedes se encargaron de traducir. ¿Cómo es la fase de traducción de un juego? El traducir de japonés al inglés es jodido. Y... Te voy a decir por qué. Porque los japoneses ocupan pocos páticos. ¿Vale? Entonces, claro, en un juego ELS, que te llenan toda la pantalla de información, pero lo que ellos te solucionan con un par de canales de letras, en inglés, es un par de palabras. Entonces, hay que hacerlo todo para encajarlo, sintetizarlo. Bueno, y por lo que no... Dio Sam Cosmic Warriors. Fue un juego tipo... O qué sé yo... ¿Se basó en esos clásicos o por lo contrario prefirió ser original y hacer su propio beat in up? No sé si lo he entendido muy bien. ¿En qué se basó por hacer Samurai Defender? Bueno, no, Samurai Defender fue... Cosmo Fighter, espero que me equivoque. ¿Pasas el directo? A ver... El... 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 El juego no se ha pensado para jugar un tiver... El... Se ha pensado para jugar hasta cuatro jugadoras. Lo que hemos hecho es que con que los compren uno ya pueden jugar 4 donde se pueden enviar a la consola. Como Tense no lo hace. Bueno... Muchas gracias, Carlos. Espero que les haya gustado la entrevista. Un gusto.